ya estamos de vuelta chicos pausita rápida después de estas pedazas de semifinales y preparándonos para esta final entre Lemonade y entre Doki que la verdad que vas a tener que ampliar el espacio de póster de la habitación. Pues sí, la verdad que voy a necesitar más cama, igual tengo que quitar a Tainim para poner los almohadones con todos mis héroes de esta grandísima SL Master, los clasificatorios de la SL Master de Heston porque Doki le hago un huequecito ya en mi corazón, esto está clarísimo. Yo creo que entre los dos caben, hay hueco. Pues sí, la verdad que sí, estamos teniendo la fortuna de ver que no todo es mid-range control en esta vida, ¿no? Yo creo, o sea, sinceramente, yo sé que hay muchos haters, o haters, voy a decirlo bien, que se lo digo así como un poquito en broma, del tema del agro, ¿vale? Pero yo creo que tiene que haber de todo y eso, no sé exactamente si era, y voy a decir, creo que Evangelion, o sea, Evangelion o The Fallen, o sea, jugadores de control, jugadores de control puro que disfrutan el control y que saben que el meta no puede estar muy decantado hacia una parte. O sea, cuando todo es solo agro, por supuesto en las partidas no hay color, no hay, pues solo ves turnos cincos, no ves cartas, prácticamente. Y cuando todo es control, incluso a los jugadores de control, yo sé que se les hace angustioso. Con lo cual, bueno, el equilibrio, de hecho, creo que fue The Fallen además, que decía que eso, que un poquito hacia agro. O sea, que fuera en plan de, voy a decirlo aleatoriamente, un 5 de 5 agro, 45 control. Y ahí es donde está un poquito ese equilibrio de ver algo entretenido. Y yo creo que por ahí andan un poquito los tiros. Y ahora vamos a ver, pues bueno, lo que comentabas tú, ¿no? La dicotomía, vamos a ver el enfrentamiento absoluto entre los dos lados de la moneda que es el Hearthstone, efectivamente. Y porque realmente hemos visto en Lemonade que, pues el Druida era Jade, el Rogue era Miracle y el Chaman era un Chaman controlero. Y delante va a tener a un Guerrero Piratas, a un Paladín Midrange, pero que puede salir como un agro total, y a un Hunter. Nos tenemos la duda, porque yo no sé, igual lo han puesto ya y yo no lo he visto, efectivamente lo han puesto ya y lo voy a mirar enseguida. Pues el Doki, que es más listo, que es el más listo de la clase, banea el Chaman. Con lo cual, hay dos cosas buenas. No me lo esperaba. No, está bien pensado, porque sabes que es la más controla, que además tiene un montón de towns, que tiene... Un montón de áreas, ¿no? Lo dijimos, que tenía las tormentas, los portales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tiene también los meteoritos estos, los volcanes, perdonad. Y luego tenía las cartas estas de tres, voy a buscarla porque no me acuerdo el nombre, ya que aquí la tengo. La de Echo de Spiritus, con lo cual, esos towns que te puede bajar o esos bichos gordetes, pues te los puede volver a tener, ¿no? Con lo cual, yo creo que muy buen mal por parte de Doki. Y Lemonade, que le ha quitado ese Guerrero Piratas, que quizás sea el que atraca con mayor facilidad. Y entonces nos quedan dos barajas que no hemos visto. Las vamos a ver en esta primera final, donde se decide cuál va a ser ese... Bueno, el tercero en Discordia que acompañará a Krigami, a Dalesom, a la liga ya primera de esta SL Master de Heston, ¿no? Perdona, Neka, el cuarto mazo de Lemonade, el que no le vimos jugar, que era un paladín. ¡Priest! ¡Priest! Es verdad que lo comentaste tú, que era el Team Purify y le baneaban el PRIX, claro. Eso, eso. Entonces vamos a disfrutar de dos barajas, pues nuevas un poquito, ¿no? Sobre todo la PRIX de Lemonade, que no la hemos visto, y habiendo visto su chamán, pues yo ya estoy aquí... Elucurando. ...acaloramientos, ¿sabes? De la emoción. Y, bueno, pues el Druida de Doki, que según hemos visto, pues bueno, yo apostaría que es una de Tokens. Y haciendo un poquito el Krigan, ¿no? Creo que los tenemos ahora mismo en pantalla, pues ese rogue Druida y Press de Lemonade, con el chamán fuera de control. ¿Vale? Y el Doki, pues con su paladín, Hunter y Druida, y ese warrior que ha sido eliminado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues hombre... La lucha entre el lado oscuro y la fuerza. Pues todos sabemos, yo creo, que va a depender mucho de cómo arranquen los mazos de Doki, ¿no? Si vuelve a tener esas curvas soñadas que le hemos visto en la partida, en la serie anterior, pues la verdad que en principio puede volver a producirse otro atraco, quizá. Se lo llevan a la cárcel por reincidente y no puede gozar de esa plaza que conseguiría en caso de ganar este Best of Five, ¿no? Y por parte de Lemonade, pues bueno, intentar pues evitar que esos atracos se produzcan, ¿no? Intentar pues poner esos muritos, intentar que, bueno, también que el Jade rampee bien, que entren esos bigimods, esos AOS de limpieza que hemos dicho que son tan importantes, esos flagelos, esas colares en Irly para que tampoco se traiga de las manos el rival. Y bueno, yo creo que va a ser una final muy, muy interesante y sobre todo por lo que comentas, bueno, a ver qué nos deparan esos mazos que no hemos visto. Sobre todo yo estoy muy intrigado con el PRI de Lemonade, sinceramente, porque no sabemos si va a ser el de silencio, si va a ser un poco el de la quest con Deathrattles, si va a ser quizá el Magna con Dragones, con la poción de dragón para limpiar, o sea que al final también acaba teniendo mucha limpieza, te puede acabar dominando también criaturas de tu propia mesa, cuidado, cuidado con también el PRI que al final también se cura un montón. Incluso lo comentamos hace un par de semanas o tres, al final no hemos llegado a ver ninguno, pero estaba por ahí circulando un Kazakus Priest, que yo creo que es quizá la versión menos o el arquetipo menos típico, menos común a día de hoy entre los sacerdotes, pero que bueno, que oye, por opciones que no quede, ¿no? Que siempre nos gusta que nos sorprendan, Deka. Oye, pues cierto, dale, ¿so me estoy viendo aquí? Rango 200, o sea, leyenda 202, ¿eh? No, no, sí, este tío. Vamos a por el top. Llega a rango 1 así, cuando le da la gana. Y perdona, Jacobo, 247. Si es que qué nivel, Mariel. Hombre, la gente está entrenando, ¿no? Aparte de que evidentemente los buenos puntitos, ¿no? Para luego esos clasificadores y demás, pero hay que grindear la ladder para luego llegar aquí a los qualifiers de la SL Masters y dar el todo, ¿no? Sí, señor. Pues mira, el tema de la druida con las áreas que acaba teniendo, a ver, lo hemos visto antes, ¿no? Si te rampea de esa manera, pero te has quitado al guerrero, que igual es el que, digamos, puede ser el más agresivo de todos. El más atracador, sin duda. El más atracador de todos es el guerrero pirata, con lo cual ya te las quita. Yo creo que la moneda ahí ha sido muy inteligente. Lo menos el resto de las clases dependen de tener mesa, ¿no? Es que el pirata ni eso, ¿no? Y el rogue, sí, sí. No, digo, que te entran con los cargares o con las armas, de repente te hace un turno de, yo qué sé, segadora, golpe único, nueve la cabeza. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? O te llega el Leroy, no sé cómo sea, el golpe mortal, pum, 10 años, ¿qué ha pasado? No me he enterado de nada, pues tortas como panes, ¿no? Y sí, los otros sí que dependen un poquito más de tener presencia en mesa, de poder bufarte esos bichos y demás. Y luego, pues, tanto el rogue como el prie, si son los miracles, pues son barajas que si te consiguen hacer el combo, tú como baraja agresiva no tienes nada para pararlos. No. O sea, solo tienes el atraco. Y a veces puedes ir más rápido y acabar haciendo, pues, bueno, el prie de este silencio se acaba teniendo, pues, con lo de duplicar la vida y el daño y demás. O sea, lo de la vida y cambiarse luego por el daño, que no me acuerdo exactamente cómo son los nombres de las cartas. Te puede acabar metiendo los boost tacos. Sí, el spirit win inner, este inner spirit, poder interior, ¿no? Sí, también con el poder interior. Y el fuego, ¿cómo era? No, es inner fire, ¿no? Y no sé qué spirit. Uno es spirit y otro es fuego. El que te dobla el ataque, creo que era el... O sea, que te igual el ataque a este es el inner fire, ¿no? ¿Qué pasa? Medivh. ¿Quién el medivh? Sí, yo creo que, bueno, igual no lo sé, pero igual... Pues sí es. Igual es la versión esta que... Bueno, pues no. Digo, igual es la versión esta que le copié yo ayer a Belli, que por cierto... No es la de silencio. No es la de silencio, entonces. No, no, no. Digo, igual es la versión que le copié yo ayer a Belli, que lo puso en Twitter y dijo, bueno, luego me comentéis qué tal. Me ha faltado comentarle qué tal. No he subido tampoco demasiados rangos, aunque sí que he tenido un buen win rate, pero quería comentarle a Belli lo divertidísima. Que te lo has pasado bien, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Mi nueva baraja favorita. Mi nueva baraja favorita. Belli es creativo, bueno, pues al estilo de Dankao también, ¿no? Sí, sí. Que es otro de los jugadores españoles que siempre busca su manera, ¿no? Pues súper agradecido a Belli por postar ese deck, porque la verdad que solo le he podido jugar hoy, pero la horita, hora y media que le he echado, la verdad que me lo he pasado francamente bien. Y nada, por parte de Lemonade, pues eso. A él le gusta el control, ¿no? Obviamente está jugando a Chaman Control, pues este Priest no deja lugar a dudas. Con un control mental, no esperamos que vaya a ganar en turno 2, ¿eh? No, pues, entonces es un control Priest realmente, porque es que esto da razón. O sea, es un Priest de control, no sé cómo se llamarán. Bueno, pues... A ver, igual lleva la Lida también, si es que al final estos decks de control, ¿no? Pues te llevan todo lo que pueden tener. Mira, llevará también el de 8, que invocas uno de 8, que no sé cómo se llamará tampoco, porque me has dicho antes. No sé qué de la de Amarino o algo así. ¿Sabes, Manteigo? El hechizo este de... Sí. Que saca un bicho de 8 por 8 de mana. Sí, sí, lo del enterrado en Amar o algo así, ¿no es? Esa, sí, sí. Lo he dicho Amarino porque... Amarino como y Pasterino. Sí. Tiro a ver si cuela, ¿sabes? Me comentaban por aquí desde producción que, sinceramente, lo del Warlock está forísima. En Corea de Superras han jugado cero. O sea, cero Warlock. Es un arquetipo... Bueno, es una clase que está ahora mismo... Abandonado. Por desgracia para nosotros, ¿no? Porque, bueno, nos encanta. Nosotros no lo hemos visto ni en las Go for Hearthstone, que dices tú, bueno, aquí igual puedo tirar... ¿Qué va? Cero. Si oís algo de gritos, creo que hay algún tipo de fiesta. ¡Wow! ¡Qué buena esta cara! A ver... Tiene que saberlo, tiene que saberlo. Tiene que adivinarlo. Esta carta se ha hablado mucho. Sí. Es un poquito como la... A ver, voy a decirlo. La rata... Hechizos. No, pero creo que puedes, de alguna manera... Saber. Exactamente. Que controlando la baraja de tu rival, pues... Pues saber algo. Aquí, en teoría, yo creo que no hay mucho que pensar, ¿no? Hombre, depende de las opciones que te dé, ¿no? No, pero... ¿No las has visto? No, en pantalla no las estamos viendo. Ah, vale, vale, vale. Pues era... La cólera esta que hace 8 años por ahí. Que sabes que no. Sí, la furia vengativa esa, ¿no? Exactamente, la furia vengativa. Joder, era otra que tampoco... O sea, el 1-1 que dopa a todo lo que tengas en tu baraja cuando lo tiras con gritos de batalla. Que tampoco. Que lo vimos antes que salió muy bien, pero es algo que no llevan los paradines. Y luego la Ankabil, que era claramente la que iba a tener, ¿no? Era facilita, ¿no? Era facilita. Es verdad que igual... Copiar esa carta es como... No la voy a usar nunca, porque como tu poder de oro se convierta en sacar Murlocs, igual... Igual te suicidas. No, pero bueno, no hemos comentado nada de la salidita de Doki con los dos líderes de guerra, ¿no? No está nada mal, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. ¡Uy, bendición, ¿eh? Madre mía, los atracos de Doki. Que no se anda con chiquitas. Toma silencio. El silencio también está bastante bien, ¿eh? Pues toma silencio. A ver si va a hacer la de cazacus. ¿Hemos visto alguna carta repetida? No que yo sepa. Por ahora no, ¿eh? No que yo sepa. Por ahora no. Es cierto que, claro, el silenciar el maldito líder de guerra cuando tienes otro líder de guerra es un poco de esa manera, ¿no? Pierde gracia, sí. Pero bueno, es que tampoco tenía muchas más. No, no, no tenía otra. O comerte nueve. De hecho, es que vaya turnos más malos se le están quedando a Lemony. Ahora mismo... Encima con cuatro. Matar el Aldor es lo único que... Madre mía, es que encima con el ataque cuatro que es el que no deseas ver jamás en tu vida delante como sacerdote. Nunca, nunca, nunca. Porque no hay nada que lo mate. Antes se llevaba el... No sé cómo se llamaba. El químico es... Y ha pasado. Ha pasado la reacción. El alquimista loco ese. El alquimista loco, sí. Que reducía en dos el ataque y podía hacer algunas cositas con eso. Pero claro, ahora, madre mía, Lemonade. Pero es que además dices, es que parece, parece el agro paladín de Murlocs. Pero es que sabemos lo que tiene en mano y sabemos que no, ¿eh? Pero es que lleva dos partidas. Dos partidas que no se diferencian en nada. Lo parece, lo parece. Qué locura. Pues es que no le queda otra que curarse como un auténtico loco. Y volver a bajar la vida. Es que todo esto que se está curando, le va a bajar más aún. Hombre, igual... Palabra de las sombras al Aldor. Ah, pues igual, sí. Cierto. Cierto. Madre mía, la... Madre mía, el me gusta. Hay viento furioso. Pues es GG, ¿no? No. No, no, no es viento furioso. No hay viento furioso. Podería volcánico. Y no es GG, pero... Pero por poco. Qué exageración. Vaya mesa que le cae de poner aquí. Doki, qué barbaridad. Pero qué locura es esta. Pero es que de verdad... Que bueno, porque lleva el coja roca que no se tiene que retirar. Pues nada. Madre mía. Es que Doki atraca sin querer. Es que se coge un Vivench y atraca. Qué barbaridad. Es la segunda vez. Dos de dos lleva. En dos partidas con el Mid-Rain Paladin. Que parece que es el agro de Murlocs. Porque es que tiene unas salidas que no son ni medio normales. Poquito lugar a la improvisación y a la innovación para Lemony. Que sí que es verdad, Neka. Como tú comentabas, parecía que no había copias repetidas de ninguna carta. Igual sí que es ese Kazakus Priest que teníamos tantas ganas de ver. De momento, poquito hemos podido ver. Porque Doki está al abordaje. Madre mía. Le da igual que le banen el guerrero de piratas. Porque los piratas los tienen todos los mazos. Qué barbaridad. Venga, bien. Vamos a ver si con el Bulligan y demás podemos descubrir. Míralo, pues sí, raza. Lleva raza. Pues sí, sí, sí. Es Kazakus. Uf, pues me encanta. La lástima es que nos estamos viendo con un nivel de éxito bastante bajo por ahora. A ver qué tal va contra el Hunter. Pero puede ocurrir algo similar a lo que hemos visto en la partida anterior. Y tiene buena primera mano Doki. O sea, te quedas la hiena, te quedas la dulce abuelita y si quieres el cangrejo por tener la curva. Pero como en este matchup igual en principio no va a haber Murlocs. ¿Murlocs? En principio no. Te lo quedas todo. Es que es buenísima. Es que el Bulligan era acojonantemente bueno. ¡Listo! Bueno, ahí tenemos a Arira. Y se quitó el 3. Pero todo coste 5 malísima la mano de Monet. Y no tiene nada de Idle y nada. ¿Por qué se quitó el 3? ¿Por qué se quitó la carta esta que le permite? Porque más contra el cazador igual... Bueno, esto arregla bastante la cosa en el Tarkripper. A lo que me refiero. La carta... Raya me da, no acuérdame de los nombres y os pido disculpas. Pero también te digo una cosa. Para el Tarkripper hay un disparo mortal en mano que igual le pega la risa a Doki cuando lo vea. Pues sí. ¿Qué carta hay técnica? La que te da a elegir entre 3. Ah, ya. Yo tampoco me he sentido. Entonces, claro, pues podrían haber tenido algunas opciones buenas. Si se la llega a quedar, lo digo porque era un turno 3 también. Yo creo que aquí disparo mortal, ¿no? ¿O qué? Yo os digo, tío. Yo creo que disparo... Hombre, puedes hacer moneda... Bueno, pero es que matas. Yo creo que disparo mortal y te dejas después 6. A ver, claro. Tienes dos maestros de Kane. Y en realidad tienes tres esbirros en Messi. Tienes uno con Deathrather, que es muy difícil que te los... A ver, es verdad que si tiene lo de... No. Y menos en turno 4. Pero bueno, sí que podría tenerlo. El hechizo este que domina los 1-1s... O los que tienen menos de 2 de tira. Sí, la poción. Entonces, ahí te podría haber robado al lobo feroz. Pero bueno. Yo creo que aquí... Una parada muy típica para Priest. ¡Oh, espera, espera, espera! No, no, no. Sí, 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 sí. No, no, no puedes matar a los dos. ¿Puedes meter maestro de Kane al lobo? No, no, pero me refiero que por la hiena. Dices, la hiena y no. No, 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 porque no lo matas. Entonces, yo creo que maestro de Kane es... Está más interesante, ¿no? Maestro de Kane y limpias. Hombre, muy a lo loco. Puedes hacer hiena, suicidas los dos, moneda de disparo mortal. Pero ya es muy a lo loco, ¿no? O sea, es... Utilizar demasiados recursos para... Para un... Colac. Claro que simplemente al 1-2 incluso, ¿eh? Maestro de Kane está 1-2. Matas al cangrejo. Además, sabiendo que se vienen los silencios. Porque Alemone ya le has visto antes la carta esta. Claro, sí. El de la cabal, ¿no? Robacantos del cabal. ¿Cómo me gusta esta carta sombras? Sí. ¿Cómo me gustaría tenerla a mí? ¿Cómo me gustaría? Sí, 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 sí. Yo es de las que me grafiqué de las primeras. Porque me volví loco con... Me tocó la lira y dije, pues ya está. Claro, pero es que a ti tocó la lira. Y claro. Y te gustó la música que sonó de la lira. Se convirtió en mi... En mi instrumento favorito. Y antes de que entrara el euro, hasta en mi moneda favorita. Porque Italia también me gusta mucho. A mí, verdad. Bueno, pues... Es el silencio. Incluso el silencio al uno... Silenciar a la abuelita. Es que yo lo estoy pensando. No me parece ninguna tontería. Además tienes un... Un T5 que tampoco te lo puede limpiar. Claro, el disparo mortal. Aquí podría entrar. ¡Ay, la toca Odoki! Ha dicho... Es que encima tienes otro, ¿eh? Tienes otro maestro de ganes. Aunque, bueno... Lo que comentas, ¿no? Disparo mortal... Y te bajas a la bandida de ratas. Y quizás en la siguiente puedes meterle a la bandida de ratas el maestro de ganes. Para luego siempre tener una mesa completa y llena. De absoluta. Sí. Va a hacer eso. Es la jugada a la que tú comentabas, Neka. Es que es increíble. A ver... En 5... No sé, yo creo que supongo que bajar el Ise por tempo. Y poca chicha, ¿no? Es que le habría gustado aquí tener una poción de dragón. Supongo que tendrá... Piromante es muy risky, ¿no? A ver, puede llegar a hacer un hechizo y hacer que te pegue 3 más de daño. O sea, 2 más de daño, ¿no? Es una buena jugada para suicidarse. ¿No? Porque cómo me vas a matar aquí. Bueno, buscar una carta mágica que... ¡Oh! 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 ¡La poción de locura, Papus! ¡No! Pero justo en el momento... Justo y lo mata. Bueno, puedes quitar las ratas. Es verdad, es verdad que es de 2. Que es de 2. Sí, sí. Y matas. Y matas a los peor. Y se queda con ellas, ¿eh? Sí, 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 sí. No, se mueren. Pero se queda con ellas. Ah, bueno, claro. Se queda con las 2 ratitas. Sí, sí, sí. Yo que no podía atacar. Pues muy fresco la pocióncita que se ha sacado de Moniz de las sombras, ¿eh? Uy. Pero es que seguimos teniendo otra maldita maestro de canes. Y es que además puedes sacar Jena, maestro de canes. Y matas el 3-1 a la clériga. ¿Sabes? Y que se queda ahí un... ¡Ah, 2! Bueno. Vaya. Vaya. Es que, tío... Vaya. Y 4 a la cabeza. Vaya. Joder. No, 6. No puedes ver. Bueno. Contra las cuerdas Lemonade tiene muy buenas cartas en mano, pero... Vale, mira, mira. Perdona. Mucho mejor pensaba lo de Doki porque los dejaba a 4 de ataque. Que no pueden ser dominados ni rotos con las palabras de muerte y demás. En cambio, lo que yo estaba comentando, igual te... Te dejaba a tiro de... Porque habrían sido... Habría tenido 7... 8, 10... Si robos, matar. 17, no, tampoco. Bueno, pues maestro... Estamos hablando de... Maestro y cabeza son 10, más 2 del poder de héroe, 12. Y se caería a 6 vidas y a ver qué hace Lemonade para remontar esto. ¡Guau! No me lo puedo creer. Así que, bueno, no conozco mucho esta baraja de Shazer. Tampoco consigo pensar... Hombre, pues ¿qué puede entrar? Pues una Jolinova. Es que tampoco le va a resolver... Ah, no, no va a cabeza. Quiere quitar esa lira por si acaso. ¡Oh! ¡Qué fresca la poción! Yo no sé si... Bueno, claro, a ver, la lira habría... La lira habría sufrido. Yo creo que se habría dejado. Yo creo que habría que ir a cabeza. Cuidado, cuidado, porque puede que estemos viendo el principio de la remontada. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! A ver, posibilidades. Si hubiera dejado la lira, la lira le habría traído. Si hubiera sido, por ejemplo, una Jolinova, le habría tenido un hechizo aleatorio y no habría muerto. Pero la poción de dragón, que es la otra manera de limpiar, la mataba también. Sí, sí. O sea, que... Y lo habrías dejado a nada de vida. De hecho... Eh... Estaría casi muerto, ¿no? ¿Cuánto le he pegado? A seis, le he pegado a seis, estaría a cuatro. Seis, cuatro. Me pregunto... Por haber la fortuna. El problema de esto es que no se cura. ¿Hay algún taunt de ocho? Y es que no te... Yo creo que no puedes jugar esa carta. Yo creo que no puedes jugar el ámbar. Porque si no te sale un taunt... ¡Ooooh! Claro, pero es que si no le sale, pierde. Porque imagínate que tiene una hiena, por ejemplo. Le entra la hiena con cargar, el poder de héroe y el rhino. Son diez. Ha sido un riesgo muy grande el que ha asumido ahí Lemonade. Le ha salido bien, evidentemente, pero... A ver... Es que no lo puedes matar. Y lo pierdes todo. Madre mía, pues este taunt ha podido ser el GG perfectamente. Porque ahora... ¡Ooooh! Y a seguir creciéndolo. Claro. Ahora, encima, ese daño que le has hecho... Ahora se lo va a ir curando. A ver, raza. Pues nada. Esto... Pues esto quizás... A ver... Un matar le queda. No le vale tampoco. No, no, pero estoy pensando. Un matar serían cinco y dos siete. Pero ahora se va a curar dos por cero de mana todos los turnos. Ya no hay más hechizos. Porque ya desaparecieron los... Claro, yo creo que además se cura la bestia. Porque él sabe que no... No hay cartas en el mazo de Doki. Que le vayan a sentenciar ya. Solo se hubiera un matar. Pero el matar ya lo gastó, ¿no? Ay, perdona. El... ¿Cómo se llama el que...? Disparo... Disparo mortal, pero... A un 33%. Ya, eso, eso. Sí, que no... Se soltar a los perros también ha sido grandioso. Pero ahora vienen las curitas. Yo creo que curarse todos los turnos, vamos. En el anterior no lo ha hecho. He preferido poner mesa porque yo creo que ya sabe eso. Que no... Que no hay cartas en el mazo de... Del lemonade, perdón, de Doki, que le pongan en peligro. Que ya te hará control. Solo una. Solo una carta. Solo una carta. No la hay. No la hay. Ay, mamita. Pues igual se equivocó, ¿eh? Se equivocó al intercambiar eso. Con la Holy Noma, GG. 17 y Holy Noma, 19. Como ni podía coger incluso al cangrejo con la poción de locura. ¡Mira lo que le salía, papu! El bichito. El bichito. Pues Lemonade, el equipo Purify, ganando con un Fries... ¡Azakus! Pero no es Purify. ¿Quién nos lo iba a decir, Nega? ¿Quién nos lo iba a decir? La verdad que era uno de nuestros deseos de días anteriores. Y, bueno, pues lo hemos visto cumplido, por fin. En esta SM Masters. En esta primera... Bueno, en esta final de winners del segundo qualifier. Y la verdad que, bueno, jugando muy bien Lemonade, ha estado muy apuradito, la verdad. Porque ha llegado un momento en el que estaba, no sé si a 8 o 6 vidas. Y, bueno, hay ese top deck de la Dragonfire Poción, de la Poción de Fuego de Dragón. Yo creo que ha sido la partida, ¿no? Totalmente. ¿Habría cambiado la situación? ¿Habría estado a menos vidas? ¿Habría sido eso suficiente como para luego? No le vinieron los matares, ¿eh? No, yo no. No le vinieron. Yo creo que habría sido... Más de lo mismo. Pero no sé si hubiera sido suficiente. O sea, por lo que hemos visto luego a continuación, no creo que hubiera pasado nada. ¿Sabes? O sea, quiero decirte, habría sido el mismo resultado. Si hubiera hecho lo otro, habría quedado más bajito de vida, pero nunca le llegó la carta para Fini quitarlo. Entonces, digamos que ha sido un riesgo de Doki, pero que el resultado igual no se ha visto alterado. Sí, yo creo que no. Yo creo que no. Igual, cualquiera de las opciones era válida, haber ido a la cabeza a ver Traeas a Lira. Traeas a Lira por miedo a que te pueda hacer un turno de Maira con el que te pueden hacer mucha pupa. Pero al final, yo creo que viéndolo cómo evolucionó la partida, hubiera sido indiferente, desde luego. A ver, Lemonade tiró la moneda al aire. Ah, lo que fue muy fuerte también. Y el Town. Eso. Ahí se le apareció la Virgen. Eso fue un escándalo porque con el Rino en mesa, si tenía la sabana en mano o la robaba, era GG. Dos del Rino, seis de la sabana, ocho y el poder de héroe, diez. Adiós. Pero es que esto es la muñequita de la que se habla. La muñequita, la decisión, el riesgo y le sale. El top deck de la Dragonfire y el Town con el Ambar. La verdad que le ha salido todo a pedir de Boca de Moniz. Y bueno, no porque yo vaya con él ni mucho menos, sino que me alegro por ver ganar una prize de esa sensación de ilusión. Sí, sí, sí. A mí también. Evidentemente, yo creo que Toki con el apoyo de Nekka tiene bastante. No, pero a ver. Yo apoyo. Es que ya lo hacemos un poquito de cachondeo. Sí, hombre, evidentemente. Yo creo que los que nos conocen ya saben que estamos con las coñitas. Me encanta ver barajas nuevas. Ganando, o sea... Eso es. Sin duda alguna, ¿eh? Y además, esta es de Kazakus. Yo te lo dije que estaba tratando de hacer una con la quest de misión. Sí. Me gusta esa innovación y que ojalá hubiera un meta más abierto. Está bien el meta, pero ojalá siempre se puede pedir más, ¿no? Ajá. Ay, bueno. Alucinación, King Crush, Cerador Tolvir y Trampa de Culebras. Bueno. Supongo que la de robar dos esbirros de coste uno de tu mazo no está mal. Yo pensaba que King Crush igual le va a ser mejor. Bueno, pues si tienes, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Los piratas? Sí, el parches o algún piratí así de estos de… ¿cómo se llaman? ¿Los rufianes? ¿Los Schwarzburgler? Sí, los rufianes justo. Eso es, pues bueno. Totalmente. Claro, te la juegas a que te dé los rufianes y no el parches, pero bueno. Bueno. Pero ahí… El parche ya no va a ser. El parche ya no se lo va, ¿ves? No problemo. Ay, madre. Bueno, pues… Sí, también le apogo a la cabeza porque es que Lemonade está al atraco. Sí, sí, yo creo que se ha cansado de que le atacaran a él y ha dicho… Espérate que yo también sé de esto, ¿no? Es que Edwin… Además, no llevan estas barajas de cazador el… Bueno, llevan el matar. O sea, el disparo mortal, perdón. Sí. Algunas, ¿eh? No todas, pero bueno. Ah, sí. Sí. Eso ya es un poco a gusto del consumidor. De todas formas, situación precaria no. Lo siguiente en la que se encuentra Doki. Mala mano de Doki. No tiene ningún tipo de taunt. Está prácticamente a seis vidas y es que esto es poco más o menos que GG. No llevan el 4-7, ¿no? No, no. El rocaninado no. Algunas sí, otras no. Yo creo que en el caso de Doki, como le gusta un poquito más agresivo, no creo que la lleve. Pero no… Aunque le entrara, es que fíjate ya que tarde, ¿no? ¡Guau! ¡My God! El atraco. Se puso la camisa de trabajo. Y ha luchado bien. ¡Qué velocidad! Cinco turnitos. Esto es los roques piratas, ¿no? Roques piratas. Ajá, sí, sí. Pues cinco turnitos han sido los que ha tardado el bueno de Lemonade en despachar a Lop. En darle la vuelta a la partida. Alucinante. 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 Total. Bueno. Qué grande. Pues fíjate, el Myra Goldrock que ha obrado el milagro y ha ganado en cinco turnos. Esos Van Cleefs hay ciertos decks que no tienen ningún tipo de forma de quitárselos de encima. Es verdad que hablabas tú de Disparo Mortal, Neka, pero no le ha entrado tampoco. Sí, pero bueno, que lo juegas ya agresivo sabiendo que a lo mejor hay una o dos cartas en el mazo que le sirven, ¿no? Entonces, jugar en función de eso, pues es más fácil, ¿no? Contra otros mazos a lo mejor dices, bueno, es que va a tener un montón de formas de eliminármelo o me lo va a poder controlar y no te la juegas tanto. Aquí pues ha sido un poquito de all-in, entre comillas, con el Van Cleef, que le ha salido perfectamente a Lemony, y en cinco turnos se ha despachado al Hunter. ¡Guau! Le queda su Jad de Druid. ¿Y nos vamos a quedar sin ver el Druida de Doki? Pues a ver, a ver, todo dependerá de este matchup, siempre lo decimos. Tanto el Hunter como el Jad de Druid dependen mucho de cómo salgan. El Hunter que tenga esas cartas de Irly que le pueden dar presencia y que le pueden dar un poquito de ventaja, y el Druida pues combar bien, ¿no? Curvar, rampear, lo típico. Moneda trepador. Tienes las limpiezas en mano, por lo menos cólera. Después de Moneda trepador le vas a frenar muchísimo. Encima te viene el flagelo. Hombre, tiene el matar, eh. Cuidado. Moneda trepador se puede comer un matar directo también, eh. O sea, esto es un… Una… Una… Un déjà vu de la partida anterior. Más o menos, sí. Aunque el flagelo aquí… Mucha pupa. Yo creo que es la jugada, ¿no? O sea, Moneda trepador y dices, sí, es que me lo puedo tirar… Pues si no, otra cosa, ¿qué vas a hacer? La verdad es que no queda mucho más. Hombre, no. Yo voy a decir poder de héroe para luego reventar el lobito y meterle cólera. A ver, si el matarte lo usa en un espirro… Oye, igual le has dado una vez. Oye, pero es un espirro al que le has dado mucho value porque has usado la moneda y ahora el turno tres es bastante mediocre, ¿no? Sí, 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 sí. Por un poder de héroe por ahí, pero… Pero es que otra cosa podías hacer. No, nada, no. Era la jugada, yo creo. No había mucho más, tampoco. Hombre, a lo mejor poder de héroe y haber eliminado al cangrejo y haber dejado ahí el lobo, yo qué sé. Es que tampoco… Ya. No te estaba metiendo mucho daño, ¿no? En principio. Hasta que no hubiera un poquito más de agresión por parte del hunter, igual podrías haber montado el tal creeper. No sé, eso hablando ahora, claro. Luego, de la otra manera, podría haberle sacado con el compañero animal en vez de jugar el matar, le saca un half-er y le van cuatro a la cara y tiene ahí otro problema en forma de… El final, claro. Y la mano de Doki no es muy buena tampoco, ¿eh? Ninguna de las dos, no. La de Doki casi me atrevería a decir que peor. Me pregunto… Veamos lo que le trae, ¿no? El compañero animal. Porque a ver, le moneda ahora mismo este turno no es muy bueno. Yo creo que sí que poder de héroe y limpiar el cangrejo es lo más sencillito y lo más correcto. Y en el turno siguiente, pues a lo mejor ya podría hacer… poder de héroe otra vez al… al lobo y ya la cólera para limpiar el 3-2. Sí. ¡Uh! Ahora ya va a tener que gastar la cólera, pero… en 3. Y sigue sin ser buena mano, ¿eh? Es bastante mala, sí. ¿Qué haces? ¿Limpias el 4-3 en vez del 3-3? O el 3-3 porque es una bestia. A ver es que debajo sale otra bestia. Entonces, al final… Sí, lo de limpiar el lobo no… definitivamente. Quizá… ¿Qué hacer? Claro, es que no tiene tampoco… Digo, ¿qué haces el hauntmaster y te dejas el flagelo para más adelante? Sí, eso es lo que te he comentado. Igual te quitas el 4-3 aunque tienes una bestia que podría venir otro maestro de canes. Pero es que aunque la mates va a salir otro, con lo cual yo creo que es… Hombre, si viene otro maestro de canes y te pone ya el lobo con 5 de resistencia, estás en un problema muy gordo porque, claro, el flagelo ya no lo limpia. Es que le quedan pocas jugadas. Muy, muy pocas. O sea, que gastar el flagelo ya… 1-4-3 y dejarlo en 3-2 el otro. Para luego poder hacer poder de héroe y robar. Pues sí, allá va. O sea, quiero decir cólera y poder de héroe. Al final lo cambio. Sí que el demonet también tenía dudas porque no era una jugada tan clara como… Yo creo que no es sencilla. Bueno, no era sencilla la decisión. No era sencilla para nada. Y ahora le va a quedar muy buen flagelo. Bueno, depende de lo que venga aquí. Hombre, si juega a los gatos sería un flagelo, pero yo creo que Doki aquí no tiene que jugar los gatos. Yo creo que el poder de héroe tiene una mesa decente y que sea el flagelo, sí que le puede penalizar mucho más, ¿no? Porque un flagelo a Leok, por ejemplo… Sí, el tema es que a veces los gatetes mola jugarlos cuando tenéis una hiena en mano. Pero es que dos soltados perros, tío, es que es para suicidarte. Y contra una baraja que además no suele poner mesa. Pero bueno, el top deck… ¡En turno 6 te vienes, Imba! Pues ahora que está en problemas es Lemonade, ¿eh? Porque es que el top deck ha sido… ¡Yo voy a hacer el Rey León! ¡Piri, pi, 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 pi! Madre mía. Madre mía cómo ha entrado ese Rey León para salvarle la partida a Doki. Teniendo dos bastadores, metes uno por tener algo en mesa. Imagino que sí, lo obligas a tradear o algo. A tradear o a pasar de él y entonces luego robar muchas cartas. Es que si no, tampoco hay muchas más opciones. Crecimiento. Bueno, para poder jugar el turno siguiente el Drake. Bueno. Y Almadura. Bien, sí, mejor esto, sí. Ocho Almadura que tiene nueve. O sea, es como que reseteas un turno y encima luego tienes el Drake, que hablas tú. ¡Muere, muere con el Drake! Sí. Bueno. Muy buena jugada, ¿eh? Sí, pero mira el número de días totales de Lemonade también, ¿eh? Sí, sí, no. Le va a bajar una, 18. ¡Ah, no! A ver, tiene las escamas. Le falta un Houndmaster, ¿no? A Doki, un segundo maestro de Kami, ¿no? ¡Uy! No lo pidas que llega. No lo pidas que llega. Supongo que tendría que tradear todo y poder de héroe, ¿no? Sí. Sí. Fandral Nutrir. Es que Fandral Nutrir. Es que no le queda otra. Es que tienes ahí siete, nueve. Fandral Nutrir y espera robarte algo que te pueda ayudar. No sé. Y ponerte algo de armadura con... La colera, quizá. ¿Qué hacer? La colera, pues, también. Contemplar la ira de las tierras de vuelo. Es que... Es que... Es que... Madre mía. Es que ese matar, si no llega a ponerse la armadura, era letal. Era letal. Y ahora mismo... Cinco, siete, nueve... No, le deja, le deja a cuatro. Catorce, quince... Le deja a tres, ¿no? Bueno, usando el soltar a los perros, sí. A lo mejor le pega con el perro y le mete el matar al Fandral y lo demás a la cabeza. A ver... Yo es que creo que tenía que ir toda la cabeza. Es que tenía que ir toda la cabeza porque... Porque si no, luego vienen los towns. O sea, es que dices, vale, róbame, pero yo tengo que dejar todo lo bajo que pueda a hierro. Y... Muerte. A que luego con un poder de héroe... Que no... Se queda tres, pero... Supongo que ahora Fandral pega... Bueno, espérate. Yo iba a decir, Fandral pega al codo y metes Draco y usas poder de héroe. Yo creo que sí. Y ahora todo el turno es meter el poder de héroe. Como el comer. Y a ver si te da para... Sí, para buscar esas segundas escamas terrenes o esa segunda... Rabia Feral. Sí. Pues esta es la situación en la que tú piensas que ya estabas prácticamente... Cantando victoria. Y ahora cómo pasas por aquí encima. ¿Morro es un matar? Bueno, no. Sí. Sí. Para el matar es lo único. Hombre... En cuatro turnos está muerto... Lemonade. Algo que salga. Si no roba armadura. Sí. Sí. Tiene que intentarlo todo Lemonade. Tiene que buscar esas segundas escamas terrenes. O que le saque el arma, que también con el moco glutinoso puede buscar armadura. Claro, pero como no puede pasar por encima del town, yo creo que Doki igual ni la jugaría. No lo sé. Hasta que pudiera usarla, me refiero. Pues no saldría de acepte. Dos turnos. Dos turnos. Yo creo que tienes que pegar, ¿no? De robar. Está planteándose a lo mejor pegar con Fandral, ¿no? Y que sobreviva íntegro el town para no tener problemas. Bueno, ahora le mete otro. Claro, yo pegaría con el town. Tiene dos towns. Y Fandral que aguante por si robas, por ejemplo, la rabia feral, pues te puede dar a lo mejor. Sí, 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 sí. Bueno, espérate, espérate. No, no, no. What? No, 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 no. Claro. Da igual a la que mate, ¿no? No, si mata un town. Nada, si mata un town así, no se quedaba. Pues no lo ha robado. Tiene que tirar hechizos. Tiene que seguir robando. Brote. Ay, como le vengan las escamas. Solo una carta. No. Y no tiene más. Y no tiene más. Y no. Tendría que haber sacado el otro. Bueno, pero no lo habría dado. Sí, 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 le habría dado porque es de uno de maná. No las escamas. Sí. Tendría que haber buscado con ese robo. Doble galletán. Yo creo que se da cuenta a Lemonade porque marca al final de la jugada el galletán como diciendo... Ah, bien. Oh, shit, motherfucker. Pues tenemos dos, dos, neca. Nada que hacer por parte de Lemonade. Por mucho que use el poder de héroe... No sabe muy bien qué está esperando Lemonade dándole un poquito de emoción y al final, pues efectivamente. Estaba haciendo... En el mirror de druidas, señores. Haciendo un poco cuentas a ver qué podía hacer, qué podía rascar ahí. Pero efectivamente estaba perdida. El poder de héroe, el hunter, pues lo que tú decías, neca. Intentando pushar a cabeza antes de que llegaran esos towns. Se ha puesto en una posición muy dominante Doki. El top deck de la sabana entrando con curva de turno 6 yo creo que ha sido clave. Porque ha conseguido meter muchísimo daño con esa sabana. Y a partir de ahí, pues eso. Lemonade contra las cuerdas intentando buscar a esa armadura que no llegaba. Y al final, pues bueno. Partida para el hunter. Igualdad máxima. Dos, dos. Y ahora, pues lo que tú comentabas, neca. Duelo de druidas. No sé si el de Doki es de tokens y el de Lemonade es el de Jade, ¿no? Prepararos para matarme. Si el de Doki es agro token druid y el otro es Jade druid, ¿será un mal furion contra un buen furion? Ya está, ya está afuera. Venga, cierro a salir. Sí, sí. Por favor, por favor. Abandone este cascaballo. ¡Pues sí! ¡Sí! ¿Pues eso? ¡Queda en contra, sí! Pues a ver qué tal. Es lo de todos los días. Si arranca bien el agro no va a tener tiempo el druida de pararlo, pero luego si el druida comba bien y empiezan a evolucionar los jades y demás, pues perdón, si el jade evoluciona bien y empieza a sacar las áreas y le para los pies al token, pues probablemente acabe ganando el jade. Así que bueno, el early en principio del agro seguro, a ver qué tal sale y demás. Y si no consigue aprovechar sus oportunidades en los primeros turnos, pues a la larga el jade se lo acabará comiendo. Buena salida. Buena salida. Sí, sí, sí. O sea, cuervo seguro y moneda y cangrejo. Por cierto, es verdad, yo le llamo todo el rato, al golaka le llamo cangrejo, pero porque es un dibujo cangrejo, pero es verdad que se llama reptador. ¿Qué dices tú? ¿Los cangrejos reptan? Ya, la verdad que lo de reptador, bueno, en fin. Esto sí. O sea, reptal me suena a serpiente, ¿no? El inglés se llama holaka crawler y crawl es como agacharse, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, no sé, andar agachado, andar ahí, no sé. No sé si es la mejor de las traducciones, pero de luego, como tú dices, en la ilustración sale un cangrejo claramente y... Que lo comentaba Yo-Yo, Yo-Yo el otro día en el casteo decía que ya tiene que ser grande el cangrejo para comerse un pirata. Con tamaño humano, ¿sabes? Hombre, un cangrejo gigante, por Dios. Sí, sí, por eso. Que no se veía nada en relación, en plan de ponerme algo delante. Los buenos cangrejos gigantes. Los de Galicia, ¿no? Centollos. Bueno, cuidado con esto, que yo no sé... Por ejemplo, en turno 3 si usas estimular y mana viviente, solo te da 3. Sí. No te da los 5 que es... No, porque es en función del número de cristales que te rompa. Sí, sí. Lo aviso porque me ha pasado. He dicho, haz la flipa de algo. Dios mío, te saco 27 de los dos. Yo te diré estimular, moneda y saqué a dos mierdas de bichitos. Yo si la cago, la cago a lo grande. Exactamente. Las medias tintas no van contigo. Bueno, centrándonos. Rabasaurios y una marca de loto para poder romper ese 3-5. Hombre, y tanto, ¿no? Escudo divino, además, fresquito. Más uno, más uno. O bueno, las esporas. A mí muchas veces me gustan las esporas porque luego sabes que si se muere salen más bichetes. Pero el escudo divino es muy fresco. Y ahora, marca de loto. O quieres guardatela para el mana viviente. Bueno, puedes hacer estimular cangrejo y marca del loto ya a lo loco, ¿no? ¡Oh! ¡A tope! Sí, 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 sí. A veces es como muy goloso, ¿no? Quedártelo para hacerlo con el mana viviente. Pero estando así la mesa. Llámame crazy. Además que le hemos dicho que el truidad de toques necesitaba meter toda la presión posible en Irly. Porque luego ha llegado el late. Aunque es que fíjate qué turno también aquí. Y bueno, el flagelo algo laca probablemente. Y luego a la vuelta cólera al cuervo y poder de héroe al cangrejo. Le va a limpiar todo prácticamente. Sí. En dos turnos, pero le va a limpiar todo. Claro, pero bueno, no, no. Es que es cuatro, es cuatro. Es cuatro, no es cinco. O sea, aún le cuesta un poco. Bueno, lo puedo hacer así para comerse dos daños menos. Y luego meterle la cólera de tres al cangrejo directamente. ¡Oh! O piratuelo y parches. Piratuelo, parches y poder de héroe. Pues bueno, daños, ¿eh? Ocho, nueve, diez. Se queda a trece vidas. Lemonade que vuelve a estar otra vez contra las cuerdas buscando soluciones, buscando armadura, buscando un poquito... Y ahora no tiene... O sea, la jugada que tú decías, aunque te comieras un poquito más de daño, te permitía limpiar ahora con mayor facilidad, ¿no? Es que ahora... Hombre, cólera y poder de héroe siguen funcionando, pero... Pero no lo probas, ¿no? No. Que era lo que tú querías. Sí. A ver... En el turno siguiente, lo que limpia aquí, que puede limpiar solo dos, comiéndose... Eh... Dos. Bueno, uno, realmente. Eh... Siguen siendo cinco. Si roba... Si roba... Sabas, robar, es GG, ¿no? Eh... Sí, totalmente. Porque son catorce. ¡Oh! No, pues le falta uno, le falta uno, creo, ¿eh? No, son catorce. Sí. Ah, no, 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 no son catorce, porque son uno, uno. Cinco y tres, ocho y tres, once y dos, trece. Sí, 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 es GG. Es GG. Sí, 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 sí. Ríe, sí, 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 sí. ¡Aleluya! ¡Victoria! Doqui en un brazo, quígame en el otro. ¡Ay, mis niños! Pues yo contento me hallo, por lo que digo, porque al final el equilibrio también es algo bueno y creo que había habido algunas jornadas donde nos hemos visto excesivo control y que esto demuestra que está vivido y hemos tenido partidas bastante emocionantes, incluso, bueno, pues ese pries de Kazakus que encima conseguía pasar, ¿no?, de Lemonade, que por cierto no está eliminado, recordemos que se va al lower bracket, con lo cual aún podemos ver y disfrutar más de este sacer de Kazakus tan curioso que nos ha traído Lemonade. Eso sí, tenemos ya que darle la enhorabuena al grandísimo Doqui, al director deportivo de Capi, director deportivo y jugador, y que ya va a ser otro de los que acompañen a Krigam y a Dale Sov a la liga de la SL Master, organizada por SL España y patrocinada por Movistar. Saldrán en la tele en ese canal Dial 29 de Movistar Plus Televisión y podremos disfrutar de sus parretirazas. Así que contento, me hallo, de que lo tengamos con nosotros ya asegurado. Pues eso también tiene que sumarme a tus enhorabuenas a Doqui porque la verdad que se lo ocurre y además con un estilo agresivo y muy peculiar que la verdad que nos ha encandilado y por supuesto, como tú bien dices, recordad que por supuesto Lemonade ni mucho menos está fuera todavía, tiene la oportunidad del lower bracket, el bracket de depredadores, en el que con su Kazakus Priest y demás todavía tiene mucha guerra que dar. Yo creo, a ver si tenemos la fortuna de poder volver a castearle en un ratito porque sinceramente a mí me ha encantado, han sido partidas bastante interesantes, por lo menos lo que nos ha enseñado de ese Kazakus Priest y de ese chamán de control, que son mazos que no estamos acostumbrados a ver y por lo tanto siempre nos hace cierta ilusión. Y de momento hoy los paladines no están siendo, salvo ese matcha precisamente de paladín contra chamán, que sí que salga un poquito, es que los paladines que hemos visto mayormente han sido los de Doqui y han sido paladines de agromurloc, de te paso por encima, es que eso no es ni mid-range ni nada, eso es más agro que los piratas. Mid-range, que es que era mid-range el de Doqui. Yo creo que no era el de Murloc solo. No, pero… Le hemos visto hasta el Ragnaros, señor de la luz. Ha sido un espectáculo. Y bueno, ahora estamos viendo en pantalla el bracket de winner y pues eso, como comentábamos, el tercer clasificado, Doqui, que se une a Krigam y a Daleson y bueno, aquí podemos ver un poquito la trayectoria, ganando 3-2 a Pilup en cuartos, pasando también 3-0 por encima de Mike Hage en el atracazo que hemos considerado esa semifinal, la pongo para utilizar como el atracazo mayúsculo, porque la verdad que ha sido espectacular, partidas de 5 o 6 turnos en las que Doki no le daban ni la más mínima opción a Mike Hage y luego pues en la final, que la verdad que ha estado súper igualada, Lemmonet intentando ahí defenderse como gato panza arriba, buscando un poquito de oxígeno, un poquito de armadura que le pudiera mantener en vida, con vida, pero nada, Doki no le ha permitido ser el clasificado y se hace con esa plaza, esa apreciada plaza, así que ya tenemos 3, 3 clasificados para esta SL Master de Hearthstone y bueno, nos toca zambullirnos en el lower bracket, en el lower bracket de perdedores NECA para encontrar un cuarto clasificado. Pues sí, ahora los que quedan aún vivos en este segundo clasificatorio de la SL Master son Iner Ramos, ahora lo voy a decir así un poquito más en inglés, el que perdía contra Lemonade, tenemos a Ruben Baro que acababa con Jacobo, cosa que nos entristece, pero en una buena Ruben Baro, que también yo, me suena mucho también. Yo creo que Ruben Baro en alguna Go for Gaston le hemos podido castear, o sea que bueno. Es muy posible, muy posible. Y luego Mike Hage que se enfrentará a Puyo, que no Buyuyu, que también le tenemos muchas ganas, es el hombre con el que más fortuna hemos disfrutado, la leyenda Buyuyu, y que ganaba a Floki, ¿no? Así que bueno, pues los cinco que nos quedan, Iner Ramos, Ruben Baro, Mike Hage, Buyu y Lemonade, pues se jugarán en las dos, digamos, especie de semifinales, luego veremos una última semifinal y luego la final del lower, donde sabremos exactamente de estos cinco jugadorazos, cuál acompañará a Doki y a Krigami y a Dailesom en este segundo clasificatorio. De esta primera temporada de la SL Master, organizada por Movistar y por SL. Así que nos queda emoción a Radales. Sí, exactamente, que además ahora lo podemos estar viendo en pantalla justo lo que nos estabas comentando. Una sola plaza en juego, cinco jugadores, Iner Ramos, Ruben Baro, Mike Hage, Puyo y Lemonade. Exactamente en ese orden van a jugarse dos especies semifinales, que aquí las bautizamos como cuartos, que van a ser Iner Ramos, Ruben Baro y Mike Hage, Puyo. Sí, a ver, yo le llamo semifinales porque ves solo a dos, pero es verdad que son más cuartos, aunque sean solo cuatro, ¿vale? Pero ocurre porque en el lower al final se van reduciendo todo. Porque hay que hacer una especie de doble partido. Así que nada, chicos, como podéis ver en el bracket, Iner Ramos, Ruben Baro, creo que ya ha empezado. Vamos a hacer una pequeña pausita para prepararnos para el Mike Hage Puyo y bueno, estamos de vuelta en cinco minutos. Hasta ahora, chicos. Hasta ahora.